Buenas, como antes lo diga, antes hubiera pasado, vaya. Estaba esperando sacar el pack, todo lleva pincho, los packs no se ven porque se quedan debajo del suelo. Este es de 400, 400, este 600, 640 y este 900 creo. Y este es de 300, 600 también por ahí andará, 700, 900 y 1000 y era este creo. Son todos para las horquillas esas que no servían, creo, para esto. Esta que es la europea, no creo yo que funcione ninguno. Vamos a confirmar, aunque no viene la... Ahí no es chulo, aquí. Aquí no viene, te lo pone aquí, 700, es más chiquitillo, 490, 690, 900 y 1100, ¿vale? Y después la pala, 350, 600, 640, 700, 760, ¿vale? Pero es para la otra horquilla. Para esta no vale nada, ¿vale? Estas no... son todos... tienen todos el mismo agarre, así que no... para este no vale. Vamos a vender una, queremos aquí dos, y un 10. Esto es lo mismo, esto es para... para mapas de estos antiguillos, ¿vale? Que son chiquititos, porque tú me decís a mí, esto en Tierra del Sur, no sé, como no sea para estar más que liado con las vacas y cosas de esas, para otra cosa no sirve. Ahí está. A ver cómo se suelta esto. Bueno, este no se suelta, si se suelta. ¿Y cómo se suelta? Pues no sé cómo se suelta. No sé cómo se suelta. Vamos a verla. Ah, con la M, ¿vale? Con la M del teclado. Tiene puesto el botón 7 del teclado, pero el botón 7 del teclado es el Select, el Select para cambiar de vehículo y cosas... de negapero y el vehículo. Con la M. Los ponemos el botón 8 del teclado, los ponemos el botón 7 del teclado. Estos, no sé... Es el chiquitito, este son para 1.100, este ya otra cosa. Pero aún así, acostumbrado a los 2.000 y pico que cogen, y los 6.000 que cogen las cargadoras. Lo enganchamos así, levantamos, nos lo llevamos al remolque, levantamos más, lo ponemos debajo, le damos la M, y lo descarga. De hecho vamos a probarlo, ya que estamos. No se ni lo que coge. Este quizá os suene en estos casos, son del 2013, hay uno que son, ¿cómo se llama esto? Los Classic, Farming Classic. ¿Vale? Este exactamente, concretamente, es igual. Hay que hacer. Ya sabéis que hay que dejarlo donde están abajo. Vamos a coger este grandecito y nos vamos a ir para la granja. A ver. Está curioso, ¿eh? Vamos a ir para la granja. Sí, lo grande que parece el grandecito con otros tractores, ¿eh? Y fíjate tú aquí, lo enorme que parece el grandecito. A ver, aquí se supone que hay, yo creo que llegará. A probar, a ver. Y creo que cogerá de esto. 760, aquí quiero dar la UPA con esto, vaya. Lo digo que para este mapa, por ejemplo, no vale. Ya no le va, así levanta. Ahora le damos la M. Vaya. Aquí tenemos que tenerlo seleccionado, si no, no. Ahora le damos a ver. Ahí. Sí, un coñacillo esto. Bueno, pues ya está, no tiene más chiste. Hay que tenerlo seleccionado para que descargue, si no, no descarga, ¿eh? Pues no está mal. Pero tiene, uy, gracia. Todo es eso, pero la única pega que es un chicuelo. Un chicuelo y coge muy poco. Ya está hecho real, pero que, poca cosa. Para lo que se está manejando en los mapas. Vale. Esto yo voy a coger otro color. Si acaso el negro, o aquel la de esta, o el rojo, no sé. Nada más, señores. Está bastante bien. Lo único que le veo yo es que no trae la información bien puesta en el... Para mi gusto. Ya que, por ejemplo, viene aquí esto. La capacidad para cual, los tipos que cargan, mantenimiento, si lo trae, pero... Este no lo trae nada. Trae mantenimiento y los que tiene. Vale, falta la capacidad, lo que carga. Que tampoco he costado a trabajar ponerlo, creo yo. Yo me molesté en ponerle a este todo. Para cual es, por ejemplo, le ponen este. El subjet no sé qué. Estos son fórmulas de esto, lo podría quitar. Pero bueno. Y nada más, muchachos. Un saludito, y hasta el siguiente. Bye.